hola familia buenos días soy mara nuevamente vamos a hacer una receta con mucho gusto para la señora sol solorio nos solicitó esta receta de birria entonces con mucho cariño nosotros se la vamos a hacer la quiere precisamente para el domingo que es día del padre verdad bueno pues entonces nosotros claro que la vamos a preparar vea usted aquí tenemos ya los ingredientes pues el ingrediente estrella verdad la carne de res porque va a ser de carne de res vea usted bueno yo fui a la carnicería y le pregunté al carnicero que cuál carne sería la ideal le pregunté al carnicero que cuál sería la carne ideal para preparar una birria y me dijo bueno él prepara todos preparar este barbacoas y cosas le sabe muy bien a todo esto entonces me dice bueno la carne ideal porque debe de ser pues una carne que no esté tan tan seca verdad tan seca debe de llevar un poquito de grasita y me recomendó la carne de res entre cuarto así se llama esta carne familia entre cuarta entre cuarto me pareció bien vea usted vea usted está bien tiene por agarras y tiene un poquitín de grasita sí vea usted está bien sí y bueno tiene carnet tiene carnet es más carneta que que grasita claro está bien entonces me pareció muy bien y también me recomendó que le pusiera unos pedazos de pecho vea usted también muy bueno es pura carnita estos trozos posibles voy a partir como cuatro pedazos porque para la birria tienen que ser trozos pequeños verdad es vea usted esta es también parte del pecho esta es todo esto es pecho vea usted familia esta es huesito que me dio estos huesitos ya me lo regaló el señor carnicero dice que para que el caldito me salga muy bueno bueno vea usted están también carnos y carnuditos están muy buenos también bueno esta es la carne que yo voy a utilizar para hacer la birria que nos pidió la señora sol sol solorio con mucho cariño señora se la vamos a preparar claro que sí bueno pues resulta que estos chiles los vamos a poner a dorar en el comal doraditos bueno aquí me faltan unos chilitos que se llaman chilitos cascabel pero de momento se me terminaron y por aquí no los encontré mi esposo anda por la calle por allá en la bodega buscándolos cuando me los traiga yo se los voy a mostrar a usted verdad bueno por acá tengo esto los voy a dorar por acá tengo los condimentos que yo le voy a poner aquí tengo orégano tengo comino ajo clavo pimienta y canela todo esto yo lo voy a dorar también familia todo esto va doradito por acá vea usted tengo jitomates estos son para el caldillo que yo voy a preparar porque la birria es un poquito como aguadita verdad bueno hay conforme la marcha y vamos viendo y tengo aquí la mitad de una cebolla que también va a ir asadita tengo vinagre blanco y tengo sal y este aceite del que tengamos en casa del que utilicemos para cocinar verdad familia bueno esto es lo que yo tengo y con esto yo voy a empezar familia en el nombre de diosito vamos a hacerle subirle a la señora sol solorio y para festejar todavía nuestros papás sí 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 vea usted familia estos son los chile anchos ya les quité las venas y las semillas bueno se van aquí el comalito los vamos a adorar como mi comal es pequeño yo creo que ahí le vamos metiendo y bueno a ver vea usted familia estos son los chiles cascabel aquí ya llegó mi esposo y ya me los trajo entonces aquí yo nada más lo que tengo que hacer es abrirlos y sacarle las venitas igual que cualquier otro chile bueno misión cumplida estos estos chiles ya están doraditos vea usted ya están muy bien doraditos entonces esto ya se vienen para acá nos vamos a sacar y vamos a poner otros otros chile ancho que me faltó y el chile guajillo el chile guajillo con nombre muy bajita pero lo mínimo que se pueda para que no se quemen los chilitos porque si no la comida se nos amarga verdad entonces tiene que ser lo mínimo acá tengo otro comalito y vea usted aquí voy a poner los chiles cascabel estos son los chiles cascabel que también tienen que ir doraditos vea usted familia porque se llaman cascabel estos chiles porque suena sus venitas por eso verdad cuántas cosas y sodio citas ahora bueno familia vamos a esperar que todos estos chiles se doren estos chiles ya ya también están muy doraditos se vienen para acá de este lado ahora lo que voy a hacer voy a dorar los ajos voy a dorar estos ajos esa canela los clavitos de olor este es orégano este es orégano orégano creo que ya empezaron a toser si ya estos son cominos y pimienta ahí se va todo familia todo esto tiene que quedar doradito ajá vamos a pasar para acá la cebollita eso es eso es bueno ahí esperamos tenemos que estar aquí pues esperando a que se dore verdad para que no se vayan a quemar nuestros ingredientes llegó la hora de la molienda bueno los corte los chiles así chiquitos para que el motor de la licuadora pues no le cueste verdad aquí ya va de todo van los guajillos los chile anchos los morita ya va de todo aquí nada más que así cortaditos si los chiles este cascabel los chiles cascabel es chile ancho chile guajillo y chile cascabel eso es muy bien le vamos a poner un poquitín de agua poquito 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 y le voy a poner vinagre blanco ahora si va la molienda voy a seguir integrando los ingredientes que faltan bueno mi cebolla ya la hice en cuatro para que se asara mejor verdad mis ajos orégano clavo comino canela pimienta pimienta negra ahora si ya vamos a licuar bien todo ajá le voy a poner una cucharada de estas cafeteras de sal aquí también y rectifico le voy a poner también una cucharadita de estas cafeteras aquí a la carne ahora si familia baila adobo aquí en esta carne la vamos a enchilar así bien enchiladita una vez que ya está bien enchiladita ya la carnita ya tiene su sal también le pusimos una cucharadita cafetera verdad de sal la vamos a poner aquí en esta olla si tiene que ir bien enchilada vamos a pasar otros pedazos para acá los huesitos que también me regaló el señor carnicero esos los voy a poner a cocer después de que ya termine yo de esto de la cocción de esta carne porque mi olla de presión es chica y pues no me cabe todo no cabe todo pero de todos modos los vamos a poner a cocer vamos por acá el cabrón si esto si esto es una delicia una delicia vamos a poner otro poco de chile y así en crudo ya huele riquísimo huele sabrosísimo tienen que ser en pequeños trocitos verdad un saludo a toda la gente de Jalisco saludos por allá claro que sí no es tradicional a este platillo de la pibria ahora de veras si es cierto igual que las tortas ahogadas también por allá por Jalisco ahora aquí le vamos a vaciar el resto del chile familia aquí a la olla porque es a donde se va a quedar la carne voy a bajar aquí todo este chilito que está aquí si acá le hace falta la carne eso es le vamos a poner el resto ya mi esposo ya está tragando gordo ya está tragando saliva de que ya se le está haciendo su saliva agua de que esto huele delicioso delicioso familia eso es ahora sí ponemos más ya lo último del chile ahora sí hasta los codos me enchile eso es bueno familia esto ya la esta olla la voy a tapar la voy a tapar y le voy a la voy a meter al refrigerador y se va a quedar ahí cuatro horas señora linda si usted puede conseguir masa para tortillas entonces se le puede poner así todo lo que es el bordo de la olla masa masa para tortillas para que cuando le pongamos su tapadera este quede bien presionadita pues la verdad yo no conseguí la masa para tortillas y me voy así ajá le pongo su tapadera y me la voy a llevar al refrigerador por cuatro horas señora linda hasta aquí nos quedamos bueno pues ya pasaron cuatro horas y ya sacamos la carne del refrigerador vea usted aquí ya está la carne ahora la vamos a pasar a la olla express la vamos a poner aquí toda toda la carne la vamos a pasar aquí a la olla express la vamos a subir a la estufa y le vamos a dar cuarenta minutos que se cueza bien ¿verdad? señora sol si usted quiere puede dejar su carne en el refrigerador toda la noche ajá así al otro día esta carne está súper desmarinada sí así es más rica ¿verdad? más concentrada todavía bueno ya está toda la carne aquí en la olla le voy a poner un poquitín de caldo de la misma cocción de la carne con eso yo creo que son como dos tazas de caldo de la cocción y ahora sí la vamos a subir a la estufa y le vamos a dar cuarenta minutos de cocción tengo mi olla en la estufa ahorita le pongo todo el fuego todo el fuego ya cuando empiece a cesar mi olla ya le bajo y ya le cuento los cuarenta minutos vean ustedes familia ya fueron cuarenta minutos que estuvo la carne en la olla exprés y bueno ya está ahora lo que vamos a hacer la vamos a poner en este refractario bueno esta este platillo de vidria ya podría comerse así está deliciosa pero nosotros acostumbramos darle un mejor sabor la vamos a meter al horno familia la vamos a meter al horno por treinta minutos a doscientos grados este adobo es a donde se marinó la carne que metimos al refrigerador esto es lo que quedó porque sacamos nada más la carne así seca bueno como se va al horno ahora se lo vamos a poner aquí sobre la carne para que se cueza bueno cocida ya está para que se dore para que quede doradita y rica entonces entonces le vamos a estar dando vueltas a la carnita para que quede doradita de los dos lados ¿verdad? aquí la volteamos si hay que darle vueltita así a los quince minutos le damos una chica doradita ándale hijo sí se va nuestra carne a el horno 30 minutitos la vamos a estar checando vean ustedes familia estos jitomates ya los tengo asaditos les quité su pielecita bueno esto los vamos a licuar los vamos a licuar porque los vamos a utilizar para hacer el caldillo ya para preparar nuestro platillo de birria familia parece que ya finalizamos el juguito se lo ponemos este es el adobo de la carne familia aquí donde se coció la carne aquí le vamos a poner un poco de jitomatito asado porque vamos a formar nuestro caldillo le vamos a poner el caldo de la cocción de la carne yo con un cucharón le hice a un lado toda la grasa familia está muy bien desgrasado entonces le vamos a poner aquí el caldito de la cocción bueno este caldito lo vamos a meter otra vez a la lumbre y vamos a dejar que hierva 20 minutos familia pues ya nuestra birria ya ya salió del horno vea usted que delicia esa es la diferencia verdad cuando la carne se mete al horno no esto es una delicia familia si es un poquito más este todo un más laborioso un poquito más laborioso pero vale la pena bueno vamos a poner aquí sus trocitos de carne vea usted que delicia familia bueno pues esta birria se tiene que comer bien calientita esto ya la pusimos a que estuviera 20 minutos en la lumbre y ya está vea usted esto es una delicia familia para agasajar a los papás para los papás esperamos que le agrade señora sol esperamos que le agrade esta birria que le preparamos con mucho cariño vea usted bueno ahora le vamos a poner por acá su cebollita voy por un tenedor platillo tan rico y tan tradicio si bastante tradicional este platillo bien mexicano le vamos a poner su cebollita eso es le vamos a poner su cilantro y le vamos a poner su limoncito no mi esposo la verdad está que se lame los bigotes porque le encanta este platillo y bueno la verdad si yo lo hago pero si muy esporádicamente entonces dice yo le agradezco mucho a la señora sol solorio porque gracias a su petición yo voy a comer birria si la verdad si yo lo hago pero esporádicamente delicioso familia señora sol solorio espero que le guste que le agrade nuestra birria que preparamos para todos los papás también verdad esto es una delicia esto de verdad es una delicia vea usted familia que ricura carnita si si parece este como costillita al horno como algo así delicioso bueno familia pues nosotros pues somos los ganones verdad porque somos los que vamos a disfrutar todo esto familia yo los invito a las personas que nos están viendo por primera vez los invito a que se suscriban a nuestro canal es bien fácil y es gratis sobre todo es fácil porque aparece por ahí una gallinita nada más usted la toca y usted ya me está apoyando gracias mil gracias y a todos nuestros lindos y queridos suscriptores les mandamos abrazos y besos y que la pasen bien bonito bien lindo el domingo que tengan un domingo excelente junto con sus hijos verdad y que si Diosito nos presta la vida y usted quiere pues nos veremos en otra próxima receta hasta luego familia muchas felicidades a todos los papás aquí